Y arrancamos ya con los artenazos, hoy edición especial. Hoy informe especial para vos, Cali, para todos ustedes que están en casa, porque se titula Argentinos que triunfaron en Hollywood. Como por ejemplo, la señorita Luisana Lopilato. Vos sabés muy bien que ella desarrolló una carrera acá de la mano de Cris Morena, haciendo éxitos como Rebelde Way, muchas temporadas. En nuestro canal también estuvo esa tira, pero cuando se casó con Michael Bublé, algunos dijeron, ufa, uy, termina su carrera, deja la carrera. O sea, finalmente ella no quería dejar su carrera y por suerte se presentó a varios castings, en Estados Unidos no le fue fácil, pero se presentó a un casting y le fue muy bien, como por ejemplo en esta película que se llama Fair Market Value, en donde interpreta a un agente de bienes raíces que se presenta en el prestigioso Atlantic Shores Realtors y ahí se tiene que enfrentar con Brooke, que es otro agente de la inmobiliaria y compiten para lograr vender una mansión. Bueno, acá vemos a Luisana Lopilato en el mercado americano. Nos vamos a otro argentino, que seguramente a ustedes las nuevas generaciones les gusta, que es nada más y nada menos el sarténazo número 74.779, el señor Leonardo Esparaglia. Así es, Leonardo Esparaglia, que había trabajado en muchas, que sigue trabajando acá en España y en todas partes, también probó suerte en Hollywood. Y vamos a ver este segmento de luces rojas. Lo vemos, dale. Tom. Tom. One second. I only believe in me. Tom. I only believe in me. Él interpreta a un falso psíquico que con su poder de convicción consigue engañar a todo un auditorio y trabaja nada más y nada menos no sé si tenemos el segmento que está con Sigourney Weaver conocida por, entre otras cosas por el coso ese Las Casas Fantasmas fue una no, una que venía en una nave espacial Alien, sí, Alien y también con nada más y nada menos que Robert De Niro bueno, ahí lo vemos a Leonardo Farage que no habrá sido una escena fácil porque encima tiene que ser desacado y ahí se te nota más tu dicción en inglés y solo encima no la tenía esta Dani se llama Luces Rojas del 2012 compartiendo elenco con Robert De Niro, Sigourney Weaver y Eliseth Olsen un falso psíquico además además bueno de todo eso mandamos besos grandes que está triunfando y sigue triunfando Leonardo Faraglia nos encanta que triunfen y llega creo uno de los que vos me recordaste antes de comenzar el programa es el sartenazo número 84.888 a verlo y vos me habías hablado Gastón Paul es un chico que trabajó desde chiquito es Gastón Paul con tiras acá emblemáticas y películas como Nueve Reinas Montaña Rusa Todos contra Juan llegó a Hollywood y tenemos este fragmento para compartirlo con vos Kala que es de Rapid Exchange vamos a ver la del 2003 un grupo de ladrones de altos vuelos planea irrumpir en pleno vuelo de un 747 con el fin de robar un cuarto de billón de dólares sin embargo una serie de traiciones amenazan con el job abajo el plan ahí está mirá Lorenzo Lorenzo con el pelo largo en la época de renegados parecido al padre parecido sí a ver que hablo un poquito de esto vamos a escucharlo hablar a ver si si mi vida me encanta bueno ahí lo teníamos Gastón Paul que hace unos meses estuvo con su hija Muna que es un talento la hija que estuvo con Agustina Cherry de New York cantando la chica es un talento puro igual que su padre así que Gastón Paul Agustina Cherry Muna y todos los hijos un beso gigante Kala tengo más de argentinos que triunfaron en Hollywood para una próxima entrega